¡Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal de youtube de Jigrass Day! Hoy os vamos a hablar del Xiaomi Redmi Note 4X, el hermano grande de la gama Note del fabricante chino. En la descripción del vídeo encontraréis el enlace para poder comprarlo. Realizaremos un pequeño unboxing, así como detallaremos las principales características del terminal y la review escrita la podéis encontrar en nuestro blog. En el interior de la caja nos encontramos con el móvil, un manual de instrucciones, el cargador y el cable micro USB para cargar el dispositivo. El Redmi 4X, al igual que sus hermanos pequeños, tiene una pantalla de 5,5 pulgadas con resolución Full HD, 3 GB de memoria de RAM y versiones de 32 o 64 GB de almacenamiento interno ampliables mediante microSD. La principal novedad de esta versión es el procesador Snapdragon 625. En el apartado multimedia nos encontramos con cámara trasera de 13 megapíxeles con sensor Sony IMX258 y cámara delantera de 5 megapíxeles. La cámara se comporta muy bien en exteriores pero como es habitual en estos dispositivos, cuando baja la luz el ruido de la imagen es superior. De todas formas el smartphone realiza unas grandes instantáneas para el precio que tiene. El Redmi Note 4X corre bajo Android 6.0 con la personalización por parte de Xiaomi, la conocida Mew. En cuanto a su batería dispone de 4100 mAh, siendo uno de los puntos fuertes de este dispositivo, lo que nos promete estar más de 24 horas sin tener que cargar el dispositivo. Sin duda, el Xiaomi Redmi Note 4X tiene una de las mejores generaciones calidad-precio que nos podemos encontrar en el mercado. Una compra muy buena para aquellos que no quieren gastarse mucho dinero y no tener nada que envidiarle a otros dispositivos de la competencia. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo, no dudéis en suscribiros al canal, dadle un like y compartidlo en vuestras redes sociales. Hasta la próxima llegaseros.